Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vengo a relatar mi experiencia tras un año de uso con los auriculares económicos Soundcore Live Q30. Estos auriculares de Anker, Anker Soundcore, bueno, no sé si es Anker, no sé, creo que es Soundcore, que lo encontráis muy fácil en Amazon. Unos auriculares que están ahora mismo por unos 60-70 euros, que fue el precio que yo lo compré. Bueno, yo lo compré por unos 60. Y se aparece ahora mismo como una de las mejores opciones y alternativas para comprar en Amazon ahora mismo de auriculares de diadema sin micrófono. Hay que tenerlo en cuenta. O sea, sin micrófono lo que es dedicado, ¿vale? Voy a relatar mi experiencia, cómo lo usaba al principio, cómo lo uso después, mi experiencia tras un año, puntos positivos, puntos negativos. Bien, tengo muchas cosas que decir, pero tampoco tengo guión. Entonces vais a perdonarme que se me vayan ocurriendo las cosas tal y como me ocurre. Vamos a empezar por el tema de la batería. ¿Cómo se comporta la batería tras un año? Ya dije yo que me duraba una semana aproximadamente usándolo varias horas al día, ¿vale? Y esto sigue igual, ¿vale? La batería sigue durando muchísimo, mucho, mucho, sigue durando igual. Y no hay ningún problema. Quizás sí que ha disminuido un par de horas tras ese desgaste de la batería en este transcurso de un año, pero sigue durando mucho, ¿vale? No vais a acabar la batería, aunque estéis varias horas al día con él. También quiero remarcar el tema de la comodidad. Bueno, yo tengo un vídeo hablando sobre algunas preguntas y respuestas. Voy a estar un poquito para detrás para que lo veáis bien. Yo tengo un vídeo hablando sobre la comodidad de estos auriculares, preguntas y respuestas. Muchas de las cosas que me decís vosotros en este año. ¿Vale para el gimnasio? A ver, ¿cómo valer? Vale. Sí que vale. Pero para las personas que tenemos la cabeza bastante fina, yo tengo la cabeza bastante poco gruesa, muy delgada, así, pues es como que queda bastante holgado, ¿vale? De hecho, si yo hiciera así, para detrás se me caería. Y en el gimnasio ocurriría lo mismo, aunque no lo he probado. Para las personas que tenéis la cabeza un poquito más ancha, pues sería ideal porque hace un poquito más presión. Imaginaos que mi cabeza se viera hasta aquí, pues haría más presión y entonces se pondría un poquito mejor. Esa es mi apreciación, que no vale para gimnasio. Tampoco para qué vale, para llamadas. No vale para llamar, no me lo preguntéis más porque me lo preguntáis todas las semanas. ¿O a mí vale para llamadas? ¿Vale para gimnasio? No, no vale para ninguna de esas dos cosas. A ver, para gimnasio tendría un pase, ¿vale? Si no os moveis mucho, sin movimientos explosivos, si es caminar, si es correr levemente, si es hacer un movimiento de mancuernas sin mucho movimiento de cabeceo, pues a lo mejor sí, pero para otras cosas, no. Estoy notando por cierto que hay bastante eco en esta habitación. ¿Qué más? Bueno, tema de cancelación de ruido es prácticamente anecdótico, no funciona demasiado bien, aunque hace un poco su función. También hay que tener en cuenta que yo vengo de unos auriculares de gama muy alta, como son los AirPods Pro 2, que la cancelación de ruido es increíble, ¿vale? Impresionante. Y hay que tenerlo esto en cuenta. Claro, también probándolo con, que por eso tenéis comparativa con los Sony XM4, 1000 XM4, WAH-1000 XM4, pues la cancelación de ruido de estos auriculares de gama más alta de diadema es muy superior a esta. ¿En qué destaca hay de estos auriculares? En graves y en calidad de sonido. Es su punto más fuerte. La comodidad también, ¿vale? Comodidad y sonido. Muchos me decimos, ¿vale para videojuegos? ¿Vale para tal? A ver, sí. Que de hecho ahora yo lo voy a decir, que mi uso al principio era de música, y ahora no es tanto de música, es más de videojuegos. Yo lo conecto al mando de la Xbox y me lo pongo para jugar a videojuegos. Resident, FIFA, a todos los juegos que tengo en mi Xbox, me pongo estos auriculares. Porque el televisor al que tengo conectado, la Xbox, no tiene altavoces. Entonces sí o sí tengo que usar unos auriculares y utilizo estos para jugar siempre. Estos auriculares han pasado de un uso de trotar, caminar todos los días con él y usarlo para música, a, y usarlo con el móvil, ha pasado a usarlo siempre por cable a mi Xbox, ¿vale? Y el uso es espectacular en videojuegos. No hay unos matices increíbles, ¿vale? Porque no son unos cascos gaming, tampoco para hablar, pero sí que da una calidad de sonido muy muy buena también en juegos, ¿vale? Y en cuanto a música en Spotify con sonidos de alta fidelidad, es una absoluta locura, ¿vale? Es una locura porque suena muy bien estos auriculares. Ya os dije que yo estaba en duda si sonaba mejor los 1000XM4 de Sony o estos auriculares. Así que, muchas preguntas. Oye, Juanmi, estos auriculares de esta marca, JBL, Nantik, me preguntáis también por algunas marcas que ahora mismo no recuerdo, ¿qué me recomendáis? O sea, ¿qué me recomiendas? Y yo no puedo contestar porque yo no he probado estos otros, pero sí os puedo decir que estos auriculares suenan increíble por el precio, suenan con una calidad de sonido muy superior al precio de los auriculares. Eso sí os lo puedo decir. Esto es a un Corelix Q30. Otra pregunta muy común. Oye, Juanmi, han salido los Q40, los Q45. ¿Merece la pena que me cambie o me compre directamente estos o los Q45? A ver, los Q45 tienen más codex de audio, creo que cambió un poquito lo que es el tema del sonido, creo que tiene como más capacidad y no sé si la cancelación del ruido. No os puedo decir porque no lo he probado. Si la cancelación del ruido es mejor, iros a por los Q45. Si la cancelación del ruido no ha cambiado o el sonido ambiente no ha cambiado, iros a por este porque os ahorráis bastante dinero, os ahorráis la mitad de dinero. En conclusión, estos auriculares, y ahora voy a la experiencia tras un año, por el precio que tiene de 60 euros, me parece que no va a haber muchas alternativas muy superiores a él. Así os lo digo, en cuanto a comodidad y sobre todo calidad de sonido. Ahora, mi experiencia tras un año, perfecta. Batería dura mucho, el sonido en música y en la Xbox suena increíble, Ergonomía y crujido. Sí que crujo un poquito más que al principio, obviamente, porque ya llevo con él un año y pico y entonces la holgura de hacer esto en todo momento y de dejarlo en la mesa, etcétera, obviamente es normal porque es acabado en plástico. Pero yo también me queje de esto en los XM4, que de hecho hay vídeo por mi canal y comparativa por si os interesa y aparte más vídeos sobre estos Soundcore Life Q30 ya que saco muchos vídeos porque sé que os gustan mucho estos auriculares y tenéis muchas dudas siempre. Pero en cuanto a auriculares, está perfectamente ensamblado, no se ha descosido nada, esta almohadilla de aquí es muy, muy cómoda, de hecho, veis que vuelve a su posición rápidamente y con unos auriculares que, ¿para qué queremos más, no?, de diadema. Ahora bien, ¿a quién no se los recomendaría, no?, tras este año que lo voy a ir probando? Si os interesa hablar por teléfono, por un micrófono o os interesa que esté muy pegado o os interesa un uso muy específico de gaming, pues no son vuestros auriculares. Estos auriculares, ya repito otra vez, son muy cómodos, muy baratos y con una calidad de sonido excelente para el precio de 60 euros y no creo que haya mucho mejor. Así que creo que no se me está olvidando nada más, tampoco quiero que se me alargue mucho el vídeo porque es que ya tengo muchas reviews de estos auriculares y después de un año sigo pensando lo mismo de hace un año y es que son unos auriculares que no creo que haya mucho mejores alternativas en el Amazon. Así que podéis probarlo, además siempre hay código de descuento de estos Soundcore Live Q30 que sin duda son el auricular más vendido de Soundcore, sin duda alguna. Bueno, a lo mejor hay algunos tipos de estos que no son de diadema, que son Inear o lo que sea, que a lo mejor se han vendido más, pero estos en cuanto a diadema son los que más se han vendido, ¿vale?, de la marca. Yo, ¿por qué no lo utilizo ahora para música? Repito, pues porque yo ahora mismo el uso que le doy a mi ordenador que tengo un Mac Mini M2 es usarlo siempre con los AirPods Pro 2, que hay más compatibilidad, hay la posibilidad de desconexión del Mac si utilizo el iPhone y viceversa, etc. Así que me conviene más utilizar los AirPods. Además, utilizo los AirPods por el tema cancelación de ruido. Es, o sea, eso es impresionante. El tema de la cancelación de ruido de los AirPods no tiene barangón y por eso lo utilizo, porque yo cuando escribo, ¿vale?, que eso lo utilizo para el trabajo, escribir, tema vídeo, tema música YouTube, la verdad que requiero de unos auriculares no de diadema y con muy buena cancelación, y no hay muchas alternativas que me ofrezcan eso, excepto los AirPods, ¿vale? Por eso los AirPods son mis auriculares principales ahora mismo, eso es lo que más utilizo. Pero hace un año utilizaba mucho más estos auriculares. Otro punto negativo antes de irme, no es negativo, esto es negativo del factor de forma de las diademas, y es que ahora en verano, ahora mismo en la calle, puede hacer perfectamente a una de la tarde que es, a dos de agosto puede hacer perfectamente unos treinta y muchos grados, treinta y cinco grados. Imaginaos poneros estos auriculares negros dándoos el sol. Es una absoluta locura, se cuece, o sea, no sé cómo se dice, hierve la oreja, ¿vale?, y toda esta parte, notas un calor por aquí impresionante, y una vez lo hice, ¿vale?, para salir a... Creo que fue a caminar a las ocho de la tarde, tuve que volverme a por los AirPods. ¿Qué ocurre con los AirPods? Que son blancos, son diminutos, no ocupan nada, y estos son muy grandes y encima negros. Así que, bueno, pero esto no es problema de estos auriculares, son de todos los auriculares, de hecho, con los Sony me asustaba mucho más la oreja que con estos, pero que tenéis que tenerlo en cuenta que en verano es para un uso de casa con un aire acondicionado puesto o un ventilador, ¿vale? Así que nada, si tenéis más preguntas sobre estos auriculares, aunque ya hice un test de preguntas que podéis verlo, aún así, si vais a mi canal y no os satisfacen las dudas que he resuelto estos auriculares tras un año, ¿vale?, que me siguen pareciendo impresionantes por el precio, muy de tener en cuenta, yo creo que no habrá mejor opción, creo. Pues, si tenéis más dudas, en los comentarios me lo dedicáis y haré más adelante un próximo vídeo de una experiencia tras dos años porque no pienso cambiarme estos auriculares de diadema. Acerté de la primera, bueno, acerté de la primera no, de la segunda porque me compré los Sony y vi que eran muy caros para el precio, que crujían y que la calidad no era tanta. Así que del Sony lo que más destacaba era la canta de ruido, eso era una barbaridad. Lo que digo, las dudas en los comentarios, agradezco que les dejes un like, que os suscribáis al canal y nada, nos vemos en un próximo vídeo y ahora, pues, nada, a disfrutar de estos auriculares, que lo que digo, el precio merece mucho la pena y si lo probáis, me lo dejáis en los comentarios. Así que nada, un saludo a todos y nos vemos. Chao.